Nuestro despacho jurídico de abogados está ubicado en la calle Juan Pedernal, número 4 Bajos, en Guadix, Granada. Esta es la calle Juan Pedernal, ¿vale? Aquí os dejo una panorámica, ¿vale? Enfrente tenéis el Hotel Carmen y luego, como podéis comprobar, estamos detrás de lo que es el supermercado Aldi, ¿vale? Seguimos para abajo para que os ubiquéis, ¿vale? Un poquito más para que os hagáis una idea de dónde está el despacho, ¿vale? Esta es la calle Juan Pedernal, estamos en el número 4 Bajos, ¿vale? Se puede aparcar fácilmente, no hay problema, hay facilidad de aparcamiento.